Bienvenidos al podcast de Realidades. Les saluda Michelle Polanco Alvarado. En este episodio hablaremos de las víctimas de la violencia en Nicaragua durante las protestas sociales de 2018, cuando cerca de 300 personas perdieron la vida a manos de fuerzas estatales y paraestatales. Buena parte de las víctimas fueron jóvenes, cuyos futuros fueron arrebatados por la violencia. De ellos se mantiene la memoria colectiva, pues su historia vive con todos los nicaragüenses que experimentaron los eventos de aquel año, así como la memoria personal íntima de los seres queridos que exigen aún justicia en su nombre. Alvaro Manuel Conrado Dávila cumplió 15 años el 8 de abril de 2018, cruzaba décimo grado y Lisset Dávila, su madre, la describe como un joven bondadoso y de ameno carácter. Un jovencito que de pequeño fue muy carismático, platicó, amistoso, muy buen compañero, le gustaba practicar deporte, ganó tres medallas en atletismo, le gustaba tocar guitarra, hablaba inglés un poco, también le ayudaba a su compañero con el estudio, en fin, era un chavalo muy activo y bueno, no le gustaba la injusticia. La mañana del 20 de abril, Alvarito salió de su casa en el barrio Monseñor Lescano, en Managua. Viajó junto a dos amigos hasta la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, para llevar agua a los jóvenes que se encontraban atrincherados en el campus a modo de protesta. Alvarito estaba en el predio de la universidad cuando una bala de francotirador le impactó en el cuello. Los testimonios recogidos en el momento aseguran que el disparo provino del Estadio Nacional, que entonces llevaba el nombre de Denis Martínez, lugar donde se apostaban fuerzas paramilitares afines al gobierno de Daniel Ortega. Alvarito fue socorrido en el momento por voluntarios en un puesto médico improvisado que atendía a los estudiantes heridos en los enfrentamientos con la policía, pero sus heridas requerían atención urgente. Cinco estudiantes lo cargaron hacia un vehículo que luego lo llevó al Hospital Cruz Azul, localizado a un poco más de 10 minutos en carro desde el campus de la UNI, pero ahí le negaron la atención médica, un atropello que fue denunciado por organismos defensores de derechos humanos en múltiples ocasiones ese año como política explícita del Ministerio de Salud, entonces dirigido por la sandinista Sonia Castro. Ya le habían negado la atención médica y había perdido mucho tiempo, había perdido mucho tiempo en tener asistencia médica y pues lamentablemente esos minutos fueron los que les pudieron salvar la vida y no pudo pasar por el hecho de únicamente ir a ayudar a los jóvenes que estaban protestando por algo justo. El joven fue trasladado de inmediato al Hospital Bautista, solo cuando ya estuvo ahí supo su madre lo que ocurría. Yo me enteré de lo que había pasado con mi hijo porque cuando le llevaron al hospital, la persona que lo acompañó le tenía el teléfono de él. Alvarito todavía le logró dar la contraseña de su teléfono y llamaron a su papá, a Álvaro. Y después el papá me llamó, diciéndome que me fuera al Bautista, que pensé que era al colegio y cuando le pregunté bien, pues no lamentablemente era al hospital y pues me asusté mucho. Yo cuando me dijo que estaba herido, yo sinceramente pensé que era algo no grave, no grave y pues cuando éramos ya él estaba debatiéndose entre la vida y la muerte dentro de un quirófano. Hasta ese momento, Alvarito era la víctima mortal más joven de la represión estatal desatada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desafortunadamente, no sería tampoco la última. Lizette, junto con otras madres, conformó AMA, la Asociación Madres de Abril, para organizar a madres y otros familiares de las víctimas mortales de la represión estatal iniciada en 2018. Estas madres llevan años trabajando desde el exilio para denunciar los crímenes perpetrados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de los que fueron víctimas. Tres meses después de la muerte de Alvarito, la situación solo empeoró en Nicaragua. Era 17 de julio, el llamado Día de la Alegría, en que la propaganda sandinista celebra la partida de Anastasio Somoza de Baile, dictador que la revolución sandinista derrocó en 1979 prometiendo paz para Nicaragua. Pero ese julio de 2018 había todo menos paz. El país estaba parcialmente paralizado por barricadas de adoquines conocidas como tranques, que la población había levantado en protesta. Ya no se trataba solo de la reforma del Seguro Social, sino que la demanda principal era la renuncia de Daniel Ortega y la rendición de cuentas por la reacción desmedida de las fuerzas policiales y grupos paramilitares. Ese julio, el gobierno socialista de Daniel Ortega empezó lo que hoy se conoce como la Operación Limpieza. Comparte el mismo nombre con el operativo militar que en los últimos años de la dictadura somocista, la Guardia Nacional llevó a cabo en varias ciudades nicaragüenses ocupadas por el Frente Sandinista. Pero hay una diferencia fundamental que separa ambas muestras de violencia organizada. Mientras la operación del somocismo se hizo contra una guerrilla armada, la operación de Daniel Ortega fue desatada contra civiles, jóvenes en su mayoría, quienes con morteros caseros, piedras y barricadas intentaban hacerle frente a un escuadrón de paramilitares bien aperfechados. El resultado de tal asimetría en fuerza es lo que uno esperaría, una verdadera masacre a escala nacional. Azucena López estaba en Costa Rica cuando le dieron la noticia de que en aquella jornada de violencia habían asesinado a su hijo Erick Jiménez. Ese 17 de julio mi hijo me llamó, me mandó primero un mensaje diciendo que no había ido al trabajo porque más allá estaba rodeada, y que le habían dicho que se devolviera porque venían agarrando jóvenes y los venían asesinando. Él estaba en la casa cuando yo lo llamé, la última llamada, él me mandó un audio donde también se oía la balacera, se oía como una guerra, aquellos disparos fuertes y todo, ¿verdad? Entonces yo lo llamé y hablamos y le dije yo que no tuviera miedo porque ese día eso tenía que pasar, que la policía va a entrar, le digo yo, va a quitar todas las barricadas, hablamos de eso, ¿verdad? Entonces como a la media hora de yo de haber hablado, me llaman de que él ya, que lo habían asesinado, que Erick estaba muerto. Azucena viajó nueve horas seguidas desde Costa Rica hasta Masaya, donde bajo un ambiente represivo velaban a su hijo. Como él, decenas de jóvenes perecieron en las principales ciudades de Nicaragua, unos ante el avance del ejército de paramilitares y por las detenciones que las fuerzas paraestatales ejecutaron luego de derrumbar las barricadas en todo el país entre finales de junio e inicios de julio de 2018. Las mandos de aquellos jóvenes quedaron marcadas para siempre. Azucena aún recuerda la noche que veló a su hijo. Y recuerdo esa noche como la más oscura de mi vida porque, como le digo, yo no pude velar a mi hijo tranquilo, porque nosotros teníamos miedo que nos llegaran a abrir las puertas y nos asesinaran también. Y no bastó al gobierno arrebatarle a su hijo, sino que también insistieron en denigrar su recuerdo en más de una ocasión. La primera ocurrió al día siguiente del asesinato durante el funeral. Llegando al Camposanto, estaban otros también allá. Cuando entramos al panteón, al cementerio, ellos dispararon hacia arriba sus armas, como intimidándonos a nosotros. Ellos dispararon y tiraban esas bombas de contacto también. Y se oían ahí los gritos. Jamás dieron explicaciones. No hubo investigación. Azucena estaba ante un estado que le negaba la justicia y se mostraba hostil contra ella y el recuerdo de su hijo. No hubo explicación nada. Bueno, mi hermana fue la que recogió el cadáver de él con mi sobrino, mi hija. Ellos fueron los que, porque si no se lo hubieran llevado, ¿verdad? Porque ellos mataban y se llevaban los cadáveres de los jóvenes. Y entonces, no, yo cuando fuimos a sacar la defunción de él, este, ¿no? Nos dijeron, ese es un golpista. Murió el 17. Pues, yo no, nosotros no dijimos nada. Como a los 15 días, por ahí llegaron a mi casa a decirle a mi mamá que le iban a indemnizar con 100.000 córdobas, creo que eran 120.000 córdobas. Mi mamá les dijo que no era un perro, porque ellos habían matado a un hombre trabajador, porque mi hijo no era un vago. Mi hijo tenía trabajo, él trabajaba en la zona franca, tenía su familia, tenía un niño de, en ese entonces tenía siete añitos y el otro tenía tres años. Lisset, Azucena y varias otras madres llevan años trabajando desde el exilio a través de AMA para denunciar los crímenes perpetrados por el gobierno Daniel Ortega y Rosario Murillo, de los que fueron víctimas. Pero sobre todo, su labor se centra en mantener viva la memoria de sus seres queridos. Decidimos organizarnos porque tenemos derecho a conocer la verdad y la justicia, ¿no? Y yo creo que ha sido el trabajo y el hecho que hemos venido organizando desde ya ahora cinco años y no hemos desistido ni vamos a desistir porque es un derecho que tenemos. Y arrebataron brutalmente la vida de nuestros hijos y nosotros lo que andamos es anhelando, demandando justicia que como derecho tenemos. Muchas de estas madres fueron forzadas a exiliarse cuando el Estado les dio la espalda. Tras asesinar a sus hijos y familiares, también el Estado las persiguió a la vez que las desamparó, despojándolas de todos sus derechos. A nosotros nos ha cambiado la vida rotundamente. La pérdida de Alvarito sumado al exilio, al dolor, al luto. Después viene la muerte del papá, de Álvaro. En fin, ha sido una vida ya cinco años de luto, de lucha, de dolor. Y bueno, ¿qué le di? ¿Qué les puedo decir? Es una combinación de todo porque a pesar de estar con ese gran dolor también en el corazón, uno tiene que buscar la manera de cómo sobrevivir por los hijos que le quedaron vivos también. Así es que es algo muy, muy duro que yo creo no se lo deseo a nadie. Lisset, Azucena y muchas otras madres de víctimas han sido ejemplos de un gran compromiso que en su profunda realidad familiar y dimensión personal es solo realmente comprendido por cada una de ellas. Es también un compromiso cívico con la memoria de sus hijos, que es también la memoria de Abril y de toda Nicaragua. Bueno, yo siempre lo recuerdo como el primer día de todo lo que pasé, por todo lo que hemos pasado. Y una de las cosas, ¿verdad? Que como yo siempre he dicho, cada 17 de julio, cada 17 de cada mes, yo pongo su foto y todo para recordarlo. Porque es importante para que nos cambie, nunca olvidemos por qué fueron asesinados. Ves, sus memorias que estén siempre pendientes, siempre estén activos de que sabemos de que fue la dictadura de Daniel Ortega la que mandó asesinar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Nosotros, bueno, yo como madre y yo siempre exijo, exigiré justicia, siempre diré hasta el día de ver que la justicia se cumpla. Porque nosotros sabemos quiénes fueron los que dieron la orden de los mismos paramilitares, los mismos vecinos de nosotros que son paramilitares, que nos la orden de que me asesinaran a mi hijo, que le dispararan. Mi hijo, la bala le entró por el pecho y sale por detrás. Fue un instante su muerte de él. Entonces, y eso es porque nosotros sí pedimos que sean juzgados por sus crímenes de lesa humanidad. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han venido trabajando constantemente en el caso de Nicaragua desde lo ocurrido en 2018, así como un grupo de expertos organizados por Naciones Unidas, han determinado que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad. Las labores de ese equipo fueron presentadas en un informe a principios de marzo de 2023, que hizo comparaciones entre las tácticas del régimen sandinista de Daniel Ortega y el nazismo de Adolfo Hitler. Hay cierta esperanza de justicia por un proceso judicial iniciado contra Ortega en Argentina en octubre de 2022. El proceso se sustenta bajo el concepto legal de jurisdicción universal. Daniel Ortega y varios de sus funcionarios podrían enfrentar cargos y ser condenados en caso de llegar a suelo argentino. Mientras, AMA tiene un museo virtual para honrar a las víctimas y mantener viva su memoria. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Soy Michelle Polanco Alvarado.